Estimados amigos, Radio Flancy Nata se complace en presentar a través de sus producciones al artista Sir Flancy que les presenta aquí más de 2.000 videos de composiciones e interpretaciones desde hace 4 años más o menos. También les invitamos a visitar Radio Flancy Nata en la que podrán escuchar durante 24 horas la música de este artista y música internacional y de todos los tiempos. También el trabajo fantástico de Sonchi, disc jockey internacional. Les esperamos, muchas gracias y bienvenidos.